Hola, buenas. En nuestra fábrica de sofás fabricamos muchísimos sofás para entidades, ya sean hoteles, residencias, discotecas, bares, etc. Podemos adaptar el modelo que usted quiera, en la medida que quiera y en el taxizado que quiera. Puede ver nuestros modelos en el apartado sofás para entidades y si tiene alguna pregunta puede llamarnos a nuestro teléfono de contacto o bien dejarnos un correo electrónico y le contestaremos lo antes posible. Un saludo.